Al menos dos personas han muerto y siete han resultado heridas por una explosión en un centro comercial de la ciudad de Reynosa, en el noreste de México. La causa de la explosión pudo haber sido una acumulación de gas. Hasta este momento se tienen reportes de dos personas fallecidas y siete personas lesionadas por la explosión, señaló a través de su página web el gobierno de la región de Tamaulipas, donde se encuentra la ciudad fronteriza de Reynosa. Según ese mismo portal, varios equipos de rescate se encuentran en el centro comercial y están asegurándose de que no haya personas atrapadas entre los escombros del inmueble. El incidente se produjo sobre de las 12.40, hora local, debido, al parecer, a una acumulación de gas en un restaurante de comida china del centro comercial Valle del Vergel, apuntan medios locales. A causa del estallido, parte del inmueble se desplomó.